La democracia tal como la conocemos Es una historia muy prolongada para llegar a algo que hoy nos parece evidente. Comenzó antes que en Roma, pero es ahí en Roma donde surgió el concepto básico de igualdad ante la ley. Es ahí donde se sentaron las bases del Estado de Derecho. Ha sido un camino muy, pero muy largo. En 1188, bajo el reinado de Alfonso IX, nació la primera Carta Magna, la primera Constitución, y se refería a las libertades individuales, la necesidad de ser juzgados con pruebas y de la imposibilidad de negar la justicia intencionalmente. Este es el juramento del Rey de Aragón. Así le decían. Nos, o sea, nosotros, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos, más que vos, os hacemos principal, Rey y Señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Se referían, claro, a personas nobles, pero comenzaba la igualdad. Nosotros valemos más que usted, Rey, porque somos más. En 1287, en Aragón, se determinó que el Rey no podía sacar a nadie de sus jueces naturales. Muy absolutista será usted, pero la justicia no se la puede arrogar. Antes, en 1215, en Inglaterra, surgió la Carta Magna, que tenía adjetivo. Era Carta Magna Libertatum, donde se limitó el poder real y surgió lo que conocemos como el recurso de amparo. Aveas Corpus, que tengas tu cuerpo, que tengas tu cuerpo libre. El recurso contra toda detención ilegal o arbitraria, lo que nosotros conocemos como recurso de amparo. Pero sus orígenes, de nuevo, están en Roma, en el Homo Libero Exibendo. Dante, el poeta que no era jurista, definió el derecho como una proporción real y personal de hombre a hombre, que cuando es mantenida por estos, mantiene la sociedad y cuando se corrompe, la corrompe. Una proporción de hombre a hombre. Y así, desde la igualdad jurídica, paso a paso, se avanzó hacia la igualdad política. El Renacimiento fue el que valoró nuevamente al ser humano en su individualidad y su libre expresión. Y fueron las universidades, que no eran obviamente un negocio, las que pretendieron otorgar en un solo lugar el conocimiento universal. Con la Universidad de Boloña en primer lugar, la más antigua. Es en el Renacimiento cuando surge el concepto actual, por ejemplo, de la palabra moderno. La razón de Galileo, de Newton, los estudios de Hobbes, la ilustración, ese siglo de las luces, de la iluminación con D'Alembert y Diderot, con Voltaire, con Montesquieu, fueron entre tantos los que dieron el impulso al término de las monarquías absolutas. Esas que decían que la realeza tenía un origen divino para hacer imperar el Estado de Derecho y finalmente la democracia. Porque fue Montesquieu, siguiendo a Locke, quien desarrolló el principio de la separación y el equilibrio de poderes. Eso que es fundamental en democracia y que se discute hoy, entre otras cosas, en nuestra Convención Constitucional. Fueron los enciclopedistas los que trabajaron para reunir todo el conocimiento para que estuviera al alcance de todos. Y fueron la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos las que lograron, las que impusieron la legalidad, la igualdad en la relación con el poder. El camino para terminar con el voto censitario, que las mujeres tuvieran derecho a voto, culminó con lo que nosotros conocemos hoy como democracia. Y esto es un aporte de Occidente, no de otras latitudes, no de la América original, no de Asia, es el aporte de Occidente. En la democracia que conocemos, la voluntad ciudadana se canaliza a través de los partidos políticos que ofrecen distintas concepciones de la sociedad bajo Estado de Derecho y equilibrio de poderes. Ese es el sentido que tienen los partidos políticos, ofrecer alternativas sobre concepciones de la sociedad distintas, distintos tipos de administración. Hubo una sola proposición de organización diferente en el mundo occidental y que fue el corporativismo, y que tuvo su expresión en el fascismo. Ya no era una persona un voto, sino que eran las diferentes actividades las que estarían representadas en el Parlamento, el que elegiría a quien gobernaría. Esto hizo sentido a muchos, porque eso de que cada actividad de la sociedad estuviera representada en un órgano provenía de antiguas tradiciones medievales. El asunto es que más allá de la experiencia histórica, fue la única alternativa en el siglo XX de canalización del poder alternativa a la democracia con partidos políticos. Y ese sistema elimina la democracia que conocemos, que como hemos contado, logró después de 2.000 años instaurar una persona un voto. Hoy día, algunos miran a China y Rusia, regímenes dictatoriales con distintas intensidades. China es la eficiente, China es la que gana, China es la que mejora el nivel de vida de la gente. Con partido único, sin libertades y sin Estado de Derecho. Sí, lo repito, sin libertades. Eso de una persona, un voto nunca existió en China. Y cuando con orgullo y algo de prepotencia, los chinos piden respeto por sus 5.000 años de historia, pero es una historia sin libertades. Aunque demuestren algún avance, sin libertades. La democracia consiste en que gobierna la mayoría. Las minorías son protegidas por la ley y los poderes independientes del gobierno y podrán, en la próxima elección, la minoría podrá optar a persuadir a los ciudadanos para que a su vez puedan gobernar. Para esto es imprescindible la libertad de expresión y de prensa, sin limitaciones, salvo la ofensa a alguien. Naturalmente que hay que poner especial atención a las minorías para que no sean aplastadas y tengan reales posibilidades de transformarse en mayorías. Pero no es correcto que los asuntos los resuelvan las minorías, porque eso es alterar la democracia. Las organizaciones sociales tienen su ámbito de influencia y de acción, representan intereses, pero en la democracia como la conocemos, las organizaciones sociales no deben gobernar, porque no es su función, porque ya no habría, de nuevo, una persona, un voto. Con el cambio del sistema electoral, donde se estableció en realidad un sistema ad hoc, algo especial, algo así ocurrió en la Convención Constitucional. Distintos grupos, movidos por intereses muy particulares, están hoy en la Convención Constitucional. No son todos, obviamente, pero sí son muchos. ¿Es legítimo escaño reservado rompiendo al principio una persona, un voto o de paridad de género? Puede ser, puede ser. Pero considerando que es una excepción a principios democráticos, no puede convertirse eso en el eje de la toma de decisiones. En la Convención Constitucional se estableció al padrón normal, paralelamente un padrón especial, un padrón indígena. De ese padrón indígena, que era ya acotado, solo votó el 22% y de ahí surgieron los convencionales que ocuparon esos escaños reservados en la Convención. El tema es que en algunas comunas, con mayoría mapuche, José Antonio Kast, por ejemplo, ganó la elección presidencial. En esos lugares hay algo que no calza. Normalmente los presidentes son militantes de partidos políticos o independientes apoyados por partidos. Gabriel Boric, por ejemplo, es militante del Partido de Convergencia Social. Es militante de un partido. Los ministros son habitualmente militantes de partidos políticos. Habrá algún independiente apoyado por un partido. y uno que otro técnico. Así se forman los gobiernos. Hoy hay toda una tesis que los partidos van a tener menos influencia. Ya no la tienen, de hecho, en la Convención Constitucional. Ahora también tendría menos influencia en el gobierno que se está organizando y que serían las organizaciones sociales las que llegarían al gabinete o tendrían una influencia muy decisiva en el próximo gobierno. Los partidos políticos y sus dirigentes están en la parte más baja de la adhesión de la opinión pública. No es hoy día glamoroso ni cuenta con ninguna simpatía hablar de partidos políticos ni menos de políticos. Pero la deriva autoritaria, el peligro de la deriva autoritaria está ahí. Posiblemente a la vuelta de la esquina. Es verdad que esto es una crisis en el mundo occidental, pero es que ha adquirido muchísima fuerza en Chile. En nuestro país se habla de la representación de las organizaciones sociales y la representación de los territorios. Eso de los territorios es algo que, por lo menos muchos, no logramos descifrar muy bien. Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso, es uno de sus impulsores. Lo único cierto es que se pretende que el poder surja de otras partes sin saber bien a quiénes representa y cuáles son sus armas, cuáles son sus razones para estar ahí. Capacidad de presionar, capacidad de movilización, El Italia fascista, la idea de que las organizaciones fueran las que estuvieran en el poder, esa era la idea, y eso tuvo una enorme influencia. Tanto que pese a la derrota militar y política del fascismo, todavía en Italia hay una organización que representa a esos sectores, toda una herencia del régimen. Y culturalmente en Italia, la derecha es representante hoy de intereses corporativos. En Italia prácticamente no existe lo que se llama el liberalismo. El Frente Amplio ha mirado y tiene relaciones con el peronismo, en especial con la cámpora y organizaciones de piqueteros. Políticamente, Juan Domingo Perón se formó en la Italia musoliniana y cambió la cultura argentina, cuando volvió a Argentina, con un adoctrinamiento en colegios y universidades que si alguien lo supiera, daría vergüenza. Y eso dura hasta el día de hoy. Para decirlo en términos simples, en Argentina es posible que un presidente sea elegido con votación popular. Lo que no es posible es que gobierne sin dirigentes sindicales, tipo Moyano, el de los transportistas, de los camioneros, y dirigentes de otras organizaciones. El asunto es que ninguno de ellos está sometido al voto popular. Algo así se pretende por algunos, que son muchos, en la convención constitucional. Y algo así también se quiere en sectores del Frente Amplio y en el Partido Comunista. Porque ellos dominan esas organizaciones paralelas a los partidos, constituyéndose así en un poder de facto. Yo sugiero estar muy atentos a la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Porque además de jóvenes políticos y técnicos, no sería raro encontrar a representantes de esas organizaciones sectoriales. A ver, existe el corporativismo, tanto de izquierda, pero también de derecha. Todos sabemos que se ha producido una revolución en Chile y que siempre las revoluciones conducen a una redistribución del poder. Las revoluciones llevan a la instauración de una nueva estructura de poder. Lo que parece que ocurrirá en Chile no es solo eso, sino la instauración de un régimen con poder de organizaciones y sindicatos muy fuertes, con participación en las empresas, controlando sus flujos económicos. O sea, el dominio tanto del mundo público, o sea, del Estado, como del mundo privado. Y eso sería el poder total. Naturalmente, en ese escenario, la alternancia en el poder consustancial a la democracia sería entre los mismos, entre ellos, y no con otros. De más está decir que la derecha queda fuera de juego per sécula seculorum. Esto ya lo hemos vivido en Chile, por ejemplo, con la concentración económica. Solo para dar un ejemplo. No es que Andrónico Luxic sea una mala persona, sino que tiene un poder indebido en democracia gracias a la concentración económica. Es el que le permitió, por ejemplo, prestar a Sebastián Dávalos Bachelet más de 6 millones de dólares sin garantías, solo porque tiene ese poder. Su poder, el de Luxic, no nace de la democracia, no nace de una persona, un voto, sino de la concentración económica. Bueno, hay un voto de minoría, una sentencia dictada en Estados Unidos hace casi 100 años sobre un caso de concentración económica. En parte dice, nos encontramos aquí con el problema del tamaño. La maldición de ser grande nos muestra que el tamaño puede convertirse en una amenaza tanto industrial como social. Puede ser una amenaza industrial porque crea grandes desigualdades frente a competidores existentes o supuestos, pero puede ser también una amenaza social por su control sobre los precios. En último término, ese tamaño es la medida del poder de un puñado de hombres sobre nuestra economía. Y ese poder puede ser usado con la velocidad del rayo y puede ser benigno o peligroso. Pero la filosofía de la ley antimonopolios es que no debe existir. Y es que todo poder, dice, tiende a convertirse en un gobierno en sí mismo. El poder de controlar la economía debiera estar en manos de los representantes elegidos por el pueblo, no en las de una oligarquía industrial. De nuevo la democracia. Y sigue, el poder industrial debe ser descentralizado, debe estar disperso en muchas manos para que la suerte del pueblo no dependa del antojo o del capricho, los prejuicios políticos o la estabilidad emocional de un puñado de hombres autoelegidos. El hecho de que no sean hombres malvados, malos, sino respetables y con sentido social es irrelevante. Esa es la filosofía y la orden de la ley antimonopolios. Se basa en la hostilidad a la concentración en manos privadas de poder tan grande que solo el gobierno del pueblo debería tener. A veces los extremos se tocan. El poder político, como ya lo describimos, con el poder económico. Porque ambos en determinadas circunstancias establecen un régimen que va más allá del poder natural, hasta alterar la democracia. Sí, a veces los extremos se tocan. El corporativismo puede ser de izquierda y de derecha. También a veces la derecha y la izquierda tienen el sueño, la pretensión de gobernar en un horizonte largo, interminable, impidiendo a otros acceder al poder. Todo se toca al final en los extremos. Hace rato que la democracia está en peligro, pero posiblemente ahora estemos dando un paso más y el peligro sea muchísimo más sostenible.